Hola que tal muy buenas chicos como están espero que me bien hoy nos encontramos en otro parkourcito más de Grand Theft Auto vamos a ver que nos espera este parkourcito o esta carrerita bueno ya de entrada tenemos una rampa así en la cara mira es para que empieces y ya está a tomar por saco son 11 puntitos vale a ver a ver a ver a no sube pero bien que bajas bien que bajas vale a últimas ya saben que podemos ser la carrerita bueno la carrerita podemos ser la sucia y ya estaría pero a ver este coche este coche tampoco he jugado con el dominator gtx juego con el dominator pero creo que si hay bastante diferencia bueno se siente un poquito vale a ver hay que hacerlo con calma y ya estaría vale esa parece la más difícil vale lo tenemos y ahora esto vale me tomo por sorpresa pero bueno a ver estos turbitos están están ahí un poquito como a tocarte la moral bueno un wallride nos viene bien es cortito y el punto está ahí al lado bueno por la primera en la cara así vale vamos parece que no es difícil pero el coche como que de repente le cuesta arrancar él le cuesta arrancar un poquito vale tendríamos esto y ahora hay que hacer zig zag parece por aquí vale zig zag pero con coche bueno bueno siempre me pasa lo mismo por no medir el acelerador se va pero lejísimos vamos a ver esta a ver a ver a ver mira yo pensé que había que acelerar más pero no hay que acelerar tanto ya que vale tenemos este y este vale bien vale este perfecto bueno los coches se sienten un poco altos pero no pasa nada vale mira ahí con la tontería ya llevamos uy que desgraciado cuatro puntitos de nada el siguiente está aquí en la descripción ponía que era su primer skill test o bueno prácticamente pues como su primer parkour y esto como en serio hay que subir esto con las olas pero que me estás contando a ver sí 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 hay que usar las olas madre mía bueno intentar aprovechar las mareas aquí vale una vez más lo intentamos si no mira ya está y a tomar por saco vale ahora viene ahora mira sabes que a tomar por saco yo me largo de aquí porque esto no lo va a pasar pero ni de broma mira ya tengo el puntito aquí mira que nos estamos ahí mortificando vale ahora sí reiniciamos túnel secreto vale espero que no vale perfecto un hoyito un hoyito ahí vale para hacer su primer esta cosa su primer skill test decía creo que se le fue un poquito al hacerlo aquí vale ahora vale 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 mira trompicones pero lo tenemos eh es complicado eh esta es que no 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 jojo male maldita solas que vale ahora 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 no no me jodas y esto vale pero es que este este creador dijo yo pongo aquí donde están las olas y mira así así hay que aprovecharlas pero eso de aprovecharlas estar no no maldito barril maldito barril y bueno a ver si ya podemos por favor que esto está haciendo una tocadera en serio pero a ver si viene una ola por favor porque esto creo que no se puede pasar vale si se puede yo intentando más bien esperando la la ola y ahora se tuerce de más ay 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 pero es que esto es una broma esto es una broma pero total vale bien aquí hay que ir casi al pixel vale bien vale perfecto uy tendríamos el siguiente punto ocho puntitos yo digo esto va a ser más rápido que yo que sé y estamos tardando pero una eternidad eh vale menos mal tenemos eso a la primera ahora hay que ver uy el puntito aquí uy perfecto este chico vale le fallan un poquito ahí los parkour así bueno las cosillas esas pero bueno a lo mejor yo soy el que falla pero los puntos se agradece que los ponga así pegaditos eh bueno justo después de hacer algo lo haces y ya está mira ya tenemos el siguiente así sí así sí vale y esto invisible vale saltito saltito uy pero bueno saltito bueno ya que lo estamos haciendo bien sale con esas tarugadas es que mira como como tuerce esto vale así y ahora punto y hacemos bueno no hacemos nada y nos vamos por aquí vale eso era para que hiciera un maldito looping ojo ojo uy 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 todo por estar viendo por allá vale para que hiciera un looping que tal vez ni era necesario vale yo me concentro en una cosa o en otra mira ni tengo la fuerza para llegar así que me voy por aquí y el looping a tomar por saco pero bueno a ver ahora vamos a hacer esto está un poquito inclinado por favor señal muchas gracias gracias y parece que vamos a terminar pero no sé que hay que hacer por aquí hay que ir a tope y yo creo ya lo tendríamos no vale vamos vale pues sí bueno después de todo la meta está así pero bueno vamos a dejar aquí el vídeo espero que se haya gustado si se regalan un buen me gusta suscríbanse comenten sugieran lo que quedan chicos con esto adiós